Más noticias, las autoridades de Limón Indanza y Morona, Santiago se declararon en alerta máxima tras las intensas lluvias registradas estos días. Las vías permanecen cerradas ante la posibilidad de nuevos deslizamientos en la provincia y la Secretaría de Gestión de Riesgos detectó al menos 60 zonas consideradas de alto peligro por los derrumbes. La noche de este lunes un torrencial aguacero en el cantón Limón Indanza en la provincia de Morona, Santiago provocó una nueva emergencia y la inmediata evacuación de 145 habitantes de la avenida 12 de diciembre y de la troncal amazónica por riesgo de inundaciones. Todos fueron trasladados a zonas seguras y a una carpa provisional instalada en el mercado central. Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió cerrar la vía en los tramos Limón Bella Unión y Limón San Juan Bosco debido a los deslizamientos. Las autoridades están en alerta máxima porque, según los pronósticos, las lluvias se mantendrán en el cantón amazónico. Ante estos problemas, están activados constantemente los representantes del gobierno local de Limón Indanza, de la Prefectura de Morona, Santiago y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para atender las emergencias. Al momento, las instituciones realizan trabajos de limpieza de las vías y la remoción de escombros en la zona afectada en el sector de La Chorrera. El cantón mantiene el estado de emergencia para evitar nuevos deslizamientos y emitido el último balance que dejó nueve personas fallecidas, ocho heridas, 71 personas afectadas, 51 evacuadas, seis viviendas destruidas y 17 afectadas. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos analiza unos 60 deslizamientos en la provincia amazónica de Morona, Santiago, generados por las fuertes lluvias. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.